La noticia que todos han estado esperando, por fin es de velada y con sorpresa doble ¿De qué estamos hablando? Del retorno del campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez El campeón unificado del supermediano regresa al ring y con los detalles que será en México Cuando se enfrenta el pugilista inglés John Ryder el próximo 6 de mayo El Canelo tendría este combate en Jalisco por primera vez después de no hacerlo desde junio de 2011 El lugar para dicha pelea sería el Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara Que ojo, aún no se es oficial y también se contempla la Plaza Toros de la Ciudad de México Pero el Estadio de Chivas es el que lleva mano en esta decisión Ya que el Estadio del Guadalajara tiene capacidad para 45 mil aficionados La última vez que el Canelo peleó en Jalisco fue en la arena Vicente Fernández Precisamente contra un boxeador británico Ryan Rowe En México la última vez que peleó Saúl Álvarez fue en noviembre de 2011 ante Kermit Cintrón Y la sede fue en la Plaza de Toros de la Ciudad de México Hoy en día el mexicano es considerado el mejor boxeador libra por libra Siendo campeón indiscutido de los supermedianos Por lo que se haría la defensa de sus cuatro cinturones ante John Ryder Ryder por su parte viene a vencer a Sachs Parker en noviembre pasado Para tomar el cinturón interino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo Por lo que este combate representa una defensa obligatoria para el mexicano Quien sin duda es gran favorito y no tendría problemas para enfrentar al inglés Después de varios meses inactivo por la cirugía a la que se sometió de una de sus muñecas Todos los detalles sobre el regreso de Saúl Cadelo Álvarez a pelear en México Aquí te los adelantamos y serán oficial en los próximos días El tapatido también tenía como una fuerte opción el pelear en Abu Dhabi Así como Dallas y Las Vegas Pero la propuesta de regresar a casa como el campeón indiscutido Fue lo que lo convenció más Quien deberá tener una preparación a tope para no quedar mal ante su gente ¿Qué opinas sobre el regreso de Saúl Canelo Álvarez a México? Déjame tus comentarios debajo de este... ¡Gracias!